¿Tienes que ponerte a estudiar o hacer alguna tarea y te das cuenta de que te estás distrayendo con cualquier cosa para evitar ponerte a hacer lo que tienes que hacer? Pues este vídeo es para ti. Te voy a enseñar una técnica muy efectiva en la que en 10 minutos vas a ponerte en acción y vas a poder hacer lo que necesitas hacer sin esfuerzo. Yo soy Jorge Astiaro. Bienvenidos al Arte de la Mente. Hola, hipnonautas. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Y en este vídeo te voy a ayudar a ponerte en acción. Normalmente cuando nos tenemos que enfrentar a alguna tarea, alguna situación, a ponernos a estudiar y de pronto nos damos cuenta de que encontramos pretextos para distraernos, nos ponemos a jugar con el móvil, a revisar nuestras redes sociales y al final no hacemos lo que tenemos que hacer, es porque una parte de tu mente está poniendo resistencia. Así que en este vídeo te voy a enseñar una técnica a través de la concentración, de la hipnosis y de activar esa parte de tu mente que te va a permitir focalizarte en lo que tienes que hacer para que te pongas en acción ahora mismo y hagas eso que tienes que hacer sin ninguna resistencia. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final, lo escuches con auriculares y te recuerdo que nos puedes apoyar en nuestra página de Patreon para poder seguir haciendo este tipo de contenidos y sobre todo vas a tener acceso a todos los audios sin necesidad de conectarte a YouTube. Así que visita la página de Patreon y recomiéndame y comparte estos vídeos con las personas que sientas que le pueden ayudar. Bien, vamos a ello. Recuerda utilizar auriculares porque todas mis hipnofonías están grabadas con una tecnología holofónica, una tecnología en audio 3D que es mucho más inmersiva y permite que tu mente se disocie más fácilmente para poder aprovechar todas estas sugestiones positivas. Te vas a dar cuenta de que terminando este audio vas a tener ganas de ponerte a hacer eso que estás postergando. Muy bien, pues ahora simplemente busca un lugar cómodo y ponte tus auriculares y prepárate para ponerte en acción. Hola, soy Jorge Astiaro y esta es una nueva hipnofonía para ayudarte a poner acción en tu vida, para hacer las cosas que tienes que hacer y eliminar la procrastinación. Te recomiendo que utilices auriculares para escuchar esta grabación, ya que mis hipnofonías están grabadas con un audio 3D inmersivo para ayudarte a integrar estas sugestiones positivas y que tu mente las acepte de manera profunda para producir esos potentes cambios que quieres en tu vida. Asegúrate de que este sea el oído derecho, este el derecho, y este el oído izquierdo, izquierdo. Ahora busca un lugar cómodo y sin interrupciones donde puedas disfrutar de esta experiencia hipnofóbica. Relaja tu cuerpo, cierra los ojos y déjate llevar por mi voz. Muchas veces sentimos que hay una parte de nuestra mente que nos bloquea, que quiere que de alguna manera evitemos hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer, actividades, tareas, situaciones, que por alguna extraña razón nuestra mente decide que es mejor no hacerlas. Nos propicia distraernos con las redes sociales, con el móvil, dando vueltas y evitando esas actividades. A esto se le llama procrastinar. Dejar aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer para más tarde, o simplemente postergarlas de manera indefinida. Pero este tipo de comportamiento puede traer varias dificultades y problemas, porque nos podemos perder oportunidades, podemos dejar de hacer cosas que pueden ser divertidas, útiles o buenas para nosotros. Así que te propongo utilizar esta hipnofonía para reforzar esa motivación, eliminar ese bloqueo o esa limitación que de alguna manera tu mente está tratando de imponer y poder ponerte en acción. Porque sabes que cuando te pones en acción y haces lo que tienes que hacer, te sientes bien. En cambio, al postergar las situaciones, empiezas a sentir esa incomodidad que sólo se va a ir cuando termines lo que tengas que hacer. Una de las principales razones por las que tendemos a procrastinar y a dejar a un lado esas tareas es por el miedo a que no salgan como las tenemos en nuestra mente. Que tengamos errores, que no les agraden a los demás, y este miedo puede hacer que huyamos de esas situaciones. Por lo tanto, en este momento, vamos a ayudarle a tu mente a sentirse segura. A sentirse con una confianza extraordinaria. Sabiendo que tienes todo el potencial y la capacidad de poder realizar esa actividad y aunque no sea perfecta, no pasa nada. Porque lo importante es empezar, lo importante es hacer, es tomar acción. Y después podrás corregir o inclusive aprender de tus errores. Así que no tengas miedo a equivocarte. Pero lo importante es tomar acción sobre lo que tenemos que hacer. Así que para ayudar a tu mente a sentirse segura, quiero que centres tu atención en tu respiración. Respira profundamente. Llena tus pulmones de aire, de oxígeno, y una vez que sientas que están llenos de aire, mantén la respiración y reténla, aguántala durante tres segundos. Tres, dos, uno, y suelta el aire. Eso es. Suelta el aire completamente hasta vaciar tus pulmones y luego vuelve a inspirar llenando tus pulmones de ese aire puro y relajante. Nota ese alivio natural que se produce. Ese alivio que se produce después de soltar el aire y volver a llenar tus pulmones, después de esa pausa, esa sensación de alivio le ayuda a tu mente a sentirse segura. Así que vuelve a producir esa sensación de manera natural. Inspira profundamente. Aguanta la respiración. Tres, dos, uno, y suelta el aire. Suelta todo el aire y vuelve a respirar y a inspirar. Y siente ese alivio. Y de nuevo, tres, aguanta, dos, uno, y suelta lentamente el aire. E inspira. Y ahora deja que tu respiración se vaya normalizando poco a poco. Simplemente amplifica esa sensación de tranquilidad y de descanso. Y mientras respiras de esta manera relajada, evocando esa sensación natural de alivio, piensa en esa actividad que sabes que tienes que hacer, pero que estás evitando. Esa actividad, tarea, estudio, llamada, cualquier cosa que sientas que estás postergando. Muy bien. Deja que venga de manera natural a tu mente y trabaja con ella. Por alguna razón, una parte de ti está tratando de huir de esa tarea. Ahora simplemente le vamos a pedir a esa parte que si considera que es útil para ti entender por qué considera esa tarea como algo a lo que tiene que huir o evitar. Quizás te lo va a mostrar ahora de una manera creativa, a través de una imagen, de una sensación, para que entiendas por qué estás huyendo de esa tarea. Quizás es porque no la tienes bien definida y no sabes por dónde empezar y te abruma. Quizás es porque tienes esa sensación de que pueda no salir tan perfecta como quieres que salga. Y por lo tanto, esa parte de tu mente te está tratando de proteger de un fracaso evitando que hagas esa tarea. O quizás, simplemente, no tienes las herramientas o no estás en el lugar correcto para hacerlo. Así que identifica por qué tu mente está intentando alejarte o evitar esa tarea. Y ahora, explícale a esa parte de tu mente por qué es importante para ti realizar esa actividad. ¿Cuáles son los beneficios que te va a traer el terminar esa tarea, el realizar esa tarea en específico? ¿Y por qué es importante para ti empezar ahora? Y ahora, te propones ayudar a tu mente a sentirse más segura. Porque no importa que no sea perfecta. Porque puedes siempre corregir y mejorar la situación, pero lo importante es empezar. Y si tu mente necesita claridad, ahora le vas a ayudar a encontrar esa claridad porque vas a encontrar qué es lo que tienes que hacer para empezar. Y con solo empezar es suficiente para que ese ímpetu, esa inercia se rompa y empieces a avanzar y seguir adelante con tu objetivo. Voy a contar lentamente del 10 al 1 y te voy a llevar a un estado más profundo para que tu mente esté en ese estado creativo y receptivo para poder eliminar, cambiar y transformar esa limitación esa limitación y convertirla en una motivación, ganas, claridad para realizar esa tarea. 10, eso es. Y vas a ir directamente al interior de tu mente postergadora, de esa mente que evita y posterga esta tarea. 8, más y más profundo, es como si bajaras unas escaleras. 7, más y más profundo. 6, y nota tu cuerpo totalmente relajado y desconectado. 5, 4, más y más profundo. 3, más y más profundo. 2, 1, y suele. Suele. Y se activa tu creatividad, tu imaginación y puedes ver cómo es para ti esa mente que posterga, esa mente que evita. Es una habitación, un espacio físico con características y observa qué es lo que bloquea, lo que te estorba de este lugar. Qué objetos hay, qué cosas son las que no te gustan ya en este lugar, qué cosas cambiarías y transformarías. Y mientras observas este lugar, le vas a pedir ayuda a esa parte de tu mente. Le vas a pedir ayuda para que encuentre claridad, encuentre el camino para avanzar y explicarle por qué es tan importante para ti realizar esta tarea y ponerte en acción. y ahora vas a limpiar este lugar, lo vas a convertir en un sitio que te inspire esa productividad, esa organización, esa claridad que necesitas. Vas a sacar todas las cosas que ya no necesites, que te estorben y vas a llenar y poner este lugar lleno de cosas que te inspiren esa creatividad, esa capacidad de actuar, porque ahora vas a actuar. Tienes ganas de ponerte en acción, de activarte y empezar esa tarea, porque sólo tienes que hacer algo muy pequeño para romper esa resistencia. Cualquier cosa que puedas hacer para empezar y avanzar en esa tarea es suficiente para romper esa inercia. y te das cuenta de que decides perfectamente alejarte de todos esos distractores y centrarte en lo que realmente es importante para ti, que es sentirte bien y productivo. Sentir esa productividad y esa capacidad de hacer lo que necesitas hacer sin postergarlo, sin atrasarlo, porque ahora tienes ganas de hacerlo y al terminar esta grabación, al terminar esta hipnofonía, te vas a poner inmediatamente, porque ahora estás identificando, entiendes claramente mientras limpias este lugar, mientras lo conviertes en este sitio maravilloso de productividad, entiendes qué es lo que puedes hacer para activar tu mente y motivarla para hacer esa actividad, porque te vas a poner en acción, te vas a poner en acción justamente terminando de escuchar este audio y te vas a sentir bien, aunque sea una cosa pequeña, te va a ayudar a eliminar esa limitación y te vas a sentir bien de hacerlo, te vas a sentir genial, porque te vas a dar cuenta que no era tan difícil como parecía, que era mucho más claro, que era más fácil y que en el momento que te pones a hacerlo está bien, lo haces bien, tienes la capacidad del potencial de hacer cosas extraordinarias, de hacer las cosas que necesitas hacer y ponerte a ello, ¿por qué? porque te va a dar una gran sensación de satisfacción, te sientes bien de hacerlo, y ahora simplemente limpias ese lugar y lo dejas perfecto para que sea una mente productiva, una parte de tu mente que te inspira a avanzar, a actuar, a organizar todo lo que necesitas para tener éxito, para hacer lo que tienes que necesitas eso. Gracias. Y ahora voy a contar del 1 al 10. Cuando llegue el número 10 vas a abrir los ojos, te vas a sentir repuesto, con una sensación de descanso, de bienestar, de felicidad, pero sobre todo de motivación. Vas a tener muy claro lo que tienes que hacer. Y tienes muchas ganas de hacerlo, te apetece hacerlo, tienes ganas de ponerte a ello porque sabes que lo vas a hacer muy rápido, lo vas a hacer fácil, y una vez que lo hagas te vas a quitar ese pendiente y te vas a sentir genial, te vas a sentir libre, te vas a sentir con una sensación de satisfacción y bienestar extraordinaria. Y por lo tanto te comprometes contigo mismo de instantáneamente al terminar esta grabación y también vas a ponerte a hacer esa tarea, esa actividad que tienes que hacer, sin distracciones. Tienes ganas de ponerte a hacer esa tarea. Tienes la motivación, el deseo y las ganas de hacerlo. Ahora simplemente integra toda esta información, todas estas herramientas que has trabajado durante esta sesión y tu mente, de manera natural, de manera espontánea, te va a ayudar a encontrar esa motivación y esas ganas de hacerlo porque tienes ganas de ponerte en acción y terminar esa tarea que es fácil, sencilla y rápida. Y te va a salir genial. Uno, dos, cada vez más y más alerta, más y más despierto. Dos, tres, sintiendo esa motivación, esas ganas de ponerte y terminar y hacer, y empezar eso que tienes que hacer y sobre todo quitarte ese pendiente de encima y disfrutar de tu tiempo. Tres, cuatro, y te sientes motivado, te sientes con ganas de hacerlo. Cinco, cinco, esa sensación de motivación y lo vas a hacer, te vas a poner a ello inmediatamente terminando esta grabación. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Abre los ojos ahora. Bien, muchas gracias de nuevo por escuchar mis signofonías, por seguirme en el canal. Recuerda recomendarme si te gustan estas experiencias y te son útiles. Y sobre todo, si quieres saber más o tener una sesión personalizada, puedes contactar conmigo en la página hipnosisaplicada.com. Yo soy Jorge Astiano. Gracias de nuevo por permitirme entrar en tu mente. Bueno, ¿qué tal? ¿Tienes ganas ya de ponerte a hacer eso que tienes pendiente? Pues hazlo ahora mismo. Recuerda empezar con algo sencillo para que te motive y empieces a ponerte en acción. Seguramente vas a acabar antes de lo que te imaginas. Espero que te haya gustado. Recuerda compartir, darle me gusta y sobre todo visita la página de Patreon para que puedas aprovechar todos estos audios de una forma mucho más fácil. Yo soy Jorge Astiano. Gracias por entrar en mi mente.